Esta vida está llena de problemas You better watch your back pa' que no le corten las venas Me falta mucho camino por recorrer Pero sé que lo que hago lo hago y lo hago bien You know my friend, no one who's break my game You won't forget my friend Yo solito y muy tranquilo evoluciono Y calladito estoy buscando el trono Con silencio escribo y aprendo Y los que me apoyan que se pare por el guerrero Aprete el freno, va muy ligero Tome en cuenta los consejos si quieres salir primero La calle siempre en reformas El compás, si te seduce los vicios no tienes forma De escape, en la calle no sale nadie, no Por eso antes que pase poleo un pareo Sigue adelante, no dejes que se dispare Tu vida es importante y muerto, tu arma nada vale No crean que ahora sí pueden hablar de mí Si creen que a su hora no cometan otro error así Pensaron que mi ausencia era signo de baja Se equivocaron porque el clan solo les dio ventaja Tu que en la calle has aprendido solo un poco Coro es mi pana cuando gano, allí estás para la foto Loco, no me conoces, yo tampoco eres rapero No, que busca por la ropa y por foto Es la vida que llevo en el barrio tranquilo Camino despierto, dormido estás muerto El respeto que quiero lo traigo primero Es la vida que llevo en el barrio tranquilo Camino despierto, dormido estás muerto El respeto que quiero lo traigo primero Loco, empezamos de cero, mi perro te soy sincero No quiero vela ni entero, luchando por el dinero Esta es la vida que llevo, perro de lo pandillero Salud pa' mi homie, pa' los que están en el cielo Loco, entiéndelo, esto es de verdad, somos reales Quiero mi música, pero no quiero rivales Entiéndelo, cáptalo, captúralo Si no puedes estudiarlo Somos los que somos, ya aquí no vendrán estúpidos Como no, los confidentes de mi vida Son las calles y en mi clófono Y ahora no, copiaron mi estilo Sin querer son mis discípulos Corro cuando quiero, ganar alguna carrera El futuro me está esperando y sé que todavía me espera No me conformo con lo que ya queda Mi pecho va firme como una madera Matera que suena, mi mente se altera Quisiera que tuviera la que no pudiera decirme Que no la guerra, mi familia ahora suena Mi club por cierto, mi pena, mi gente Colombia, la vina de nacional, baby Yo, I seen it all from dope fiends The murder, drugs, the bloody burners Panas con vida, calle heredadina They hustle for a brighter day Blood spills when the iron's cocked back In a blood pool they lay La mayoría piel en su inocencia In dark project hallways They dreamin' gettin' cash, so the hustle is the way Sittin' on awesome projects, steps pitchin' away Their life meanwhile, their soul is turnin' to ice Fest tap cellphones, I got men's on the run Cassidy just got out, he back, now we missin' the sun Out for liquor for the ones who are here Pensando en los tiempos pasados When I'm wiping the tip I see no box, I see no black and flooding with knocks Pequeños por dinero, ripping each other apart Como corre la sangre en esta jungla de concreto Animales siempre andan con ambas Es la vida que llevo En el barrio tranquilo, camino despierto Dormido estás muerto El respeto que quiero lo entrego primero Es la vida que llevo En el barrio tranquilo, camino despierto Dormido estás muerto El respeto que quiero lo entrego primero ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!